Un vagón de un juego mecánico llamado el Himalaya, instalado en la Feria y Exposición Fronteriza de Novolaredo, Tamaulipas, se descarriló horas después de haberse inaugurado la Expomex, dejando como saldo tres menores de edad heridos. El carrito voló a tres metros de distancia y quedó totalmente destruido. Incrementó tanto la velocidad que uno de los carritos salió disparado y obviamente al caer resultaron lesionadas tres personas. No estaban en peligro de su vida, sin embargo, pues sí salieron lesionados. Es una situación muy lamentable. Pero ya que vi la noticia dije, ¿en eso andámonos arriba? O sea, nos asustamos. Tengo mi nietecita que subió de cuatro años, le encanta. Y no, se me bajó la sangre. Sí. Según las autoridades, el incidente fue culpa del operador del juego mecánico, pues excedió la velocidad permitida y de inmediato cedió a la fuga. Aquí desgraciadamente fue la negligencia del operador y tan es así que se le quiso detener y esta persona salió viendo. Hasta ahorita no lo hemos podido localizar. Y pues bueno, este tipo de situaciones, pues de todos modos el propietario de los juegos es responsable, tiene seguro y se está haciendo cargo de los gastos. A raíz de esto, personal de protección civil se dio a la tarea de supervisar los más de 50 juegos mecánicos que hay en la feria. Sin embargo, las personas consideran que este incidente también tiene que ver con la antigüedad de los juegos, aunque las autoridades dicen lo contrario. El municipio debe checar esos juegos cuando lleguen, nomás que se instalen, pero que revisen. No sé quién controlaría esto, porque sí estoy viendo que la madera sí está bien podrida. Yo asistí, pero de hecho bajaron a mi esposo y a mi nieta porque no jaló. El otro de este igual no jaló. Entonces estamos hablando que es de los mejorcitos juegos que hay en el país, recordando que los juegos primeramente los hacen en Italia, la mayoría de ellos, luego se van a Estados Unidos, luego se van a México y de aquí se van a Centroamérica. Es el ciclo de vida de todos los juegos mecánicos. El área del juego está acordonada y quedó suspendido indefinidamente. Asimismo, se informó que el dueño de este juego mecánico será sancionado por protección civil económicamente, pero no dieron a conocer la cifra. Con imágenes de Aldo Martínez, para RN Noticias, Ceciagón. Gracias.